Hola queridos amigos del violonchelo, ¿cómo están? Yo soy Génesis y esto es Gagachelo. Para el día de hoy veremos el segundo arpegio de Do mayor, que es el arpegio subdominante. Como habíamos visto en un video anterior, existen tres tipos de arpegio, el arpegio tónica, el arpegio subdominante y el arpegio dominante séptimo. Ya habíamos visto el arpegio tónica y si no lo han visto todavía les dejo el link aquí. Para el día de hoy veremos el segundo arpegio que es el subdominante. En este caso vamos a seguir con la tonalidad de Do mayor. Si aún no conocen el arpegio subdominante de Do mayor, quédense hasta el final del video para que vean que es más fácil de lo que piensan. ¡Comencemos! El arpegio subdominante consta de los grados primero, cuarto y sexto. Y en el caso de la tonalidad de Do mayor, entonces el primer grado sería Do, el cuarto grado sería Fa y el sexto grado sería La. En el caso del arpegio siempre terminamos con su octava, entonces vamos a terminar con el Do pero más agudo. En el cello tocamos el arpegio de esta manera. El primer grado sería Do que lo tocamos en la cuerda Do al aire. Luego tocamos el Fa con cuarto dedo en la misma cuerda Do al aire. Luego tocamos el La que es el sexto grado con primer dedo en cuerda Sol. Y terminamos con la octava que es el Do más agudo que sería con cuarto dedo en cuerda Sol. El arpegio ascendente sería de esta forma. El arpegio de forma descendente sería así. Y el arpegio completo de forma ascendente y descendente sería así. Y esto es todo amigos. Para el día de hoy entonces vimos el arpegio Do mayor subdominante una sola octava. Ustedes pueden hacer las demás octavas de igual forma, sabiendo los grados específicos del arpegio. Espero haber sido lo más clara posible y si les quedó alguna duda, por favor déjenmela saber en los comentarios. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse a mi canal activando la campanita de notificaciones para que siempre te avise cuando suba un video nuevo. ¡Chao!